Baja California Sur, el sueño de migrantes que buscan prosperar y de mujeres y hombres con raíces profundas de gran arraigo. Hoy abre una nueva página en su historia con la llegada de un gobierno nuevo, un gobierno que trabajará más por los que menos tienen, con obras y acciones diseñadas a combatir las desigualdades, con respeto a la diversidad y bajo el principio de inclusión, con apoyos a personas con discapacidad y el firme propósito de construir una sociedad justa, en la que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Reafirmamos nuestro compromiso con todas y todos, seguros de que ganaremos tu confianza para juntos crecer, con apoyos al campo y la pesca, para que cada vez sean más los productos orgullosamente sudcalifornianos que lleguen a los paladares más exigentes de México y el mundo. Somos uno de los destinos más sorprendentes del planeta, pero somos más de lo que el mundo conoce de nosotros. Para quienes buscan escenarios únicos, vamos a promover nuestros secretos, con el máximo respeto a nuestra naturaleza. Seremos un gobierno sustentable. Cuidar de nuestros recursos y ecosistemas son una responsabilidad. Y trabajaremos de la mano de expertos para salvaguardar este gran patrimonio que es nuestra tierra. Hoy inicia un nuevo gobierno, un gobierno que trabajará de la mano de empresarios, comerciantes y productores para alcanzar nuevas metas. Trabajará por ti, por las mujeres y hombres que construyen un día mejor, por las comunidades que compone nuestra sociedad, por los grupos que trabajan en busca de justicia, por los jóvenes que al perseguir sus sueños nos hacen mejores, por las y los niños que tienen la vida por delante. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, con transparencia, responsabilidad, honestidad y siempre cercanos a ti. Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une.